Yo creo que todo empieza un poco en Twitter. Creo que a nosotros nuestro manager nos dice que vamos a hacer varios tipos de entradas. Yo creo que en 2018 también hicimos una entrada VIP y algunas entradas como especiales, que lo que hacen es darle a la gente como una experiencia distinta. Y ese tipo de entradas también te pueden hacer más fácil abaratar las entradas básicas de pista e incluso hacerlo un pelín más barata. Pero bueno, creo que no supimos comunicar bien la estrategia. Creo que luego aparte nuestro manager creo que cometió el error de escribirle a dos personas que por cierto también son medio conocidas del grupo. Y ahí ya creo que es donde se lió un poco todo y que realmente para los grupos españoles el Wisin no es un sitio donde yo creo que hagan dinero. Se va más bien a hacer un gran concierto, un concierto especial. Pero para nosotros casi todo es inversión en el Wisin. Ya de hecho hay que pagar el alquiler completo del alforo completo porque el Wisin está siempre con las fechas pilladas. Luego por ejemplo las entradas VIP o las entradas que conllevan...